En los últimos años, la línea que separa al humano de lo animal se ha vuelto cada vez más difusa, gracias a innumerables relatos de animales actuando como humanos o teniendo comportamientos que no son propios de un animal. Distintos animales se han posicionado como los protagonistas de aterradoras historias capaces de erizarle la piel hasta el más valiente. Mi nombre es Zinzi de Fox y en esta ocasión conocerás tres aterradoras historias de animales actuando como humanos. En una noche oscura y tormentosa, Samuel regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Mientras caminaba por las solitarias calles de su vecindario, algo en una de las casas captó su atención. Una luz débil parpadeaba en una ventana del segundo piso. Al acercarse para investigar, notó una sombra inusual moviéndose rápidamente detrás de la cortina. Intregado, Samuel se detuvo frente a la casa y observó con cautela. Para su sorpresa, vio la figura de un perro parado en la ventana mirándolo fijamente. Sin embargo, lo que realmente lo desconcertó fue la forma en que el perro serguía sobre sus patas traseras como si estuviera imitando a un humano. Qué extraño, pensó Samuel. Si bien había visto perros parados en dos patas antes, nunca había presenciado algo así. Un perro corriendo en dos patas para espiar a alguien a través de la ventana. Tratando de despejar su mente, decidió continuar su camino hacia la casa. Al día siguiente, a eso de las diez de la noche, iba camino a su casa cuando nuevamente vio al misterioso perro parado en la ventana. Esta vez, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Había algo sumamente extraño en ese animal. No era solo su postura, ni el hecho de que corrieran dos patas hacia la ventana. Había algo en su mirada que no lo hacía ver como un simple perro. Su expresión era como la de un humano. Luego de unas semanas, la sensación de ser vigilado y acosado por la mirada del perro comenzó a angustiarlo cada vez más. Aunque sabía que era una estupidez, no podía evitar pensar si tan solo existiera una explicación razonable para el extraño comportamiento de este perro, me sentiría bastante más tranquilo. Y no sería un martirio volver a casa todos los días después del trabajo. Así que un día, decidido acabar con el misterio del perro en la ventana, fue a la casa de su vecino para hablar sobre su perro. Pero cuando tocó la puerta, recibió una inquietante respuesta. El vecino le dijo que no tenía mascotas y que la habitación donde supuestamente estaba el perro en la ventana estaba vacía. Confundido y sumamente aterrado, este hombre comenzó a cuestionar su cordura. ¿Había imaginado al perro en la ventana? No, no es posible, pensó. Él sabía muy bien lo que había visto. Sintió el estómago revuelto por los nervios, así que rápidamente se fue a su casa. Sin embargo, cuando se preparaba para entrar a la propiedad, nuevamente ese escalofrío recorrió su espalda. Al mirar hacia arriba, a través de la ventana de su propia habitación, vio al mismo perro mirándolo fijamente desde el interior. El corazón de Samuel se aceleró. Sintió un terror indescriptible al darse cuenta de que el mismo perro que lo había atormentado por semanas, ahora estaba dentro de su propia casa. Con manos temblorosas, Samuel abrió la puerta esperando encontrar al perro en alguna parte de la propiedad. Revisó cada habitación, cada rincón de la casa. Sin embargo, no había rastro del animal. Samuel revisó meticulosamente cada espacio de la propiedad. Y aunque creía estar completamente solo, la sensación de ser observado persistía. Como si aquella criatura lo observara desde algún rincón de su propia casa. México es un país de vasta cultura que se distingue por las numerosas fiestas que realizan durante el año. Una de las más conocidas es el Día de los Muertos, un ritual melancólico para recordar a aquellos que ya no están con nosotros. Otra celebración significativa son las fiestas patronales, que cada año conmemoran a los santos patrones de cada comunidad. Estas festividades, con juegos mecánicos, música y su exquisita gastronomía, atraen a multitudes cada año. La historia que les voy a contar ocurrió precisamente en una de estas festividades, en San Martín Hidalgo, Estado de Jalisco. Los acontecimientos ocurrieron en algún momento entre 1981 y 1990. Pero la fecha exacta es incierta, debido a la ausencia de registros oficiales que documenten esta historia. Pero según los testigos, esta historia es real, y de hecho, es algo que difícilmente podrán olvidar. Durante la festividad patronal, el pueblo vibraba al ritmo de la celebración. Todos estaban felices, personas de todas las edades reían y bailaban al ritmo de la música. Justo cuando la fiesta parecía alcanzar su punto máximo de la noche, los encargados del sonido decidieron animar aún más el ambiente, colocando la canción cucú de la sonora dinamita. Mientras la multitud coreaba la exitosa composición, de repente, sin previo aviso, se fue la electricidad. En plena oscuridad, la multitud expresaba su decepción y confusión ante la inesperada interrupción. La visibilidad era nula y la incertidumbre crecía en el aire. Sin embargo, lo más extraño y sorprendente fue que a pesar del corte de luz, la música seguía sonando cada vez más y más fuerte. Segundo después, los presentes observaron un solitario poste de luz a la distancia, el cual súbitamente encendió sus luces. Cuando estas luces se encendieron, la escena que se reveló ante los presentes fue de una naturaleza absolutamente surrealista y aterradora. Bajo el poste de luz se encontraba un perro y un gato bailando al ritmo de la música. La multitud aterrorizada no podía creer lo que sus ojos acababan de ver. El perro y el gato no parecían ser animales normales. En sus ojos había maldad y aquí el baile los hacía lucir como marionetas del mismísimo infierno. Este espectáculo macabro, propio de una pesadilla de terror, desató el pánico entre los asistentes. El miedo se apoderó de cada persona, convirtiendo la celebración en una escena de caos y desesperación. Gritos ensordecedores invadieron el recinto. Los presentes corrían despavoridos, se empujaban unos a otros, en un intento desesperado por escapar lo más rápido posible de aquel lugar. Mientras algunos huían, otros cayeron sobre sus rodillas y comenzaron a rezar en voz alta, elevando plegarias a los santos, suplicando por el fin de esta aberrante escena. Mientras tanto, el perro y el gato seguían bailando. A la mañana siguiente, después de los inquietantes sucesos, el sacerdote convocó una misa especial, a la cual asistieron cientos de personas, aún sacudidas, por los eventos de la noche anterior. Frente a la congregación, el sacerdote confirmó lo que muchos temían, lo que había ocurrido el día anterior en la fiesta patronal, había sido obra del mismísimo Diablo. Era casi inimaginable pensar que mientras los residentes disfrutaban de la festividad, el Diablo aprovecharía esta oportunidad para burlarse de ellos, manifestándose de una manera grotesca y aterradora, al ritmo de una de las canciones más populares del momento. Aquella noche, el infierno se había burlado abiertamente de Dios. Sin embargo, este acontecimiento fue decisivo para que a la mañana siguiente todos se reunieran a adorar a Dios. Como dije anteriormente, de esta historia no existen registros oficiales. Los únicos que conocían estos acontecimientos eran algunos residentes de San Martín y Hidalgo. Esta leyenda transmitida de boca en boca era muy conocida en la zona, pero para el resto del mundo era un hecho completamente desconocido. No fue hasta hace algunos años que esta leyenda alcanzó mayor popularidad, cuando un usuario de TikTok llamado Bernirdo compartió esta escalofriante historia. Según cuenta, el amigo de una tía estuvo presente el día que ocurrieron los hechos. Para muchos, esta historia no es más que una leyenda, un simple relato que bordea los límites de la realidad y la fantasía. Sin embargo, para otros, esta historia se suma a una serie de anécdotas y relatos que circulan en Internet, donde cientos de personas afirman haber visto animales comportándose de maneras inusuales, como si fueran humanos. Mi nombre es Aarón Pérez, tengo 22 años y soy de Piedras Negras, Coahuila. Esto me ocurrió en junio del año pasado. Sé que lo que me ocurrió es algo difícil de creer e incluso algunos podrían pensar que es un tanto gracioso. Sin embargo, créanme, todo esto es real y hasta el día de hoy ni siquiera yo puedo creer que esto me haya pasado. Todo comenzó cuando los primos y yo fuimos a pasar el fin de semana al rancho de mi abuelo. Este rancho está ubicado sobre la carretera pero no hay muchas casas cerca. Es como si mi abuelo viviera lejos de todas las personas. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo aproximadamente hasta las 8 de la noche con el objetivo de poder regresar temprano. Lo primero que hicimos al llegar al rancho fue armar las casas de campaña. A pesar de que en el rancho teníamos todas las comodidades y podíamos dormir en la casa del abuelo, la idea era dormir afuera ya que cuando éramos pequeños siempre hacíamos eso. Y la verdad nos recordaba un poco a nuestra infancia. Luego de armar las casas de campaña pusimos algunas cervezas en el hielo. Algunos de mis primos se pusieron a preparar la carne mientras que con otro primo fuimos a buscar la leña a la parte trasera de la casa del abuelo. El terreno donde estábamos era bastante grande con porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladillas y un brincolín. Todo lo que un niño necesita. En la parte trasera de la casa del abuelo estaban todas sus camionetas además de que estaba conectado con un río. Mientras estaba buscando leña con mi primo algo llamó mi atención. Encontré unas ramas amarradas con un alambre oxidado. Estas tenían una forma de cruz. Se la mostré a mi primo pero no le dio tanta importancia. Sin embargo, justo después cuando él sacó otros pedazos de leña apareció otra figura que era un poco diferente. Era como un muñeco voodoo. Me sentí muy incómodo pero le dije a mi primo que seguramente mi abuelo había hecho estas cosas para pasar el tiempo porque bueno, se aburría bastante estando solo y tal vez las había dejado ahí aventadas por esa razón. Estuvimos conviviendo con mis primos cantando y bebiendo. El tiempo pasó muy rápido sin que lo notáramos. De repente era las dos de la mañana y hacía mucho frío. De los ocho primos que éramos, tres de ellos ya no aguantaron y se metieron a dormir a la casa del abuelo. Los otros cinco nos quedamos allí platicando hasta que llegó el momento de contar historias de terror frente a la fogata. Algo que por supuesto nunca puede faltar. Mi primo nos contó una historia que le ocurrió a su papá justo en el río detrás de la casa del abuelo. Mientras él estaba pescando escuchó unos gritos que después se convirtieron en risas. Cuando fue a ver quién se estaba hurlando no había nadie. Cuando contaron esta historia un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sé por qué pero sentí un miedo inmenso. Terminé mi cerveza y les dije que me iría a dormir. El plan para el día siguiente era madrugar e ir de pesca. Así que todos mis primos vieron que era tarde y decidieron que también era hora de ir a dormir. Nos dividimos en casas de campaña. Yo me quedé con uno de mis primos y en la otra casa de campaña se quedaron mis otros tres primos para que no estuviéramos tan apretados. Sin embargo aquí es cuando ocurrió lo más extraño. No recuerdo la hora exacta pero aún era de noche cuando me desperté porque tenía muchas ganas de orinar. Salí de la casa de campaña y caminé un poco hasta encontrar un arbusto. Cuando terminé iba de regreso para volver a dormir cuando vi a lo lejos algo que me llamó mucho la atención. En un columpio vi algo sentado que se estaba meciendo. No sé por qué pero quise imaginar que era uno de mis primos que tal vez estaba haciendo una llamada con su novia así que lo ignoré por completo. Caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acosté escuché el sonido de una cabra. Sin embargo era el sonido de una cabra sufriendo gritando de dolor. Lo extraño es que mi abuelo no tiene animales desde hace más de 10 años. El sonido continuó. Supongo que mis primos no lo escucharon porque estaban demasiado ebrios. Abrí la puerta de la casa de campaña y le juro que lo que vi es lo peor que he visto en mi vida. Justo donde yo estaba orinando había una cabra. Salí de la casa de campaña y en ese momento la cabra caminó pero no en mi dirección sino hacia el área de juegos. Apenas la podía ver en la oscuridad de la nada esta cabra comenzó a correr haciendo unos ruidos muy raros. De repente se levantó y corrió en dos patas como si fuera un humano. Nunca en mi vida había visto una cabra hacer algo así. Se subió a uno de los columpios y mientras se mecía comenzó a gritar. La vi y quedé en shock. Pensé que solo me lo estaba imaginando así que corrí y desperté a uno de mis primos para que también la viera y efectivamente él también la vio. Ahí estábamos los dos aterrados viendo a una cabra arriba de un columpio haciendo unos ruidos muy raros. Esta cabra de repente comenzó a reír a carcajadas de una manera que ni siquiera puedo explicar. Después de unos minutos vi que la cabra se bajó del columpio y empezó a llorar. Mi primo y yo fuimos corriendo a la casa del abuelo pero lo más extraño es que él ya estaba esperándonos en la puerta temblando y con una voz llorosa y entrecortada dijo algo que meló la sangre. Nos dijo que él había escuchado hablar pero nunca caminar en dos patas ni mucho menos hacer todo lo que hizo. Me quedé congelado por un momento salí de la casa y fui a levantar a mis primos cuando todos mis primos estaban dentro de la casa del abuelo solo se podía escuchar el rechinar del columpio. Mis otros primos pudieron quedarse dormidos al instante ya que nunca les contamos lo que pasó pero mi primo y yo los cuales vimos eso no podíamos dormir así que fuimos a la sala. Ahí estaba mi abuelo tomando un café y llorando le pregunté qué pasaba y me dijo nada que solo era el miedo de verla caminar así y correr como si fuera una persona real pero después me contó algo que le había pasado hace algunos días la otra noche tocaron la puerta algo que es muy raro en un rancho porque los terrenos son muy grandes y el único vecino está a kilómetros de distancia tocaron la puerta y gritaron con un tono muy burlón Pancho ábreme la puerta lo más extraño es que era justo la voz de la abuela que como sabes falleció hace más de 10 años cuando abrí la puerta ahí estaba la misma cabra se veía normal pero estaba mirándome fijamente estoy más que seguro que esa cabra fue la que me habló esto que me contó mi abuelo me dejó aterrado tan aterrado que desde ese suceso no he vuelto al rancho y no tengo planes para volver y es que nunca podré sacarme esa imagen de la cabeza una cabra arriba de un columpio meciéndose sentada llorando y gritando como si fuera un humano y gritando